Comienza la sección de salud. La que tiene que ver con la gripe porque durante la última semana el Ministerio de Salud ya tiene las primeras dosis, comenzó a dar las primeras dosis de vacunas contra la gripe que son obligatorias y gratuitas para las personas que mayor riesgo tienen de enfermar, entre las que se cuentan en el personal de salud, las embarazadas, los menores de dos años, los niños y adultos con enfermedades crónicas y los adultos mayores. También van a ser inmunizadas de forma gratuita las personas comprendidas entre los 2 y los 64 años inclusive que no tengan cobertura social y que padezcan de enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas como la infección por VIH-Sida y los pacientes oncohematológicos y los trasplantados, así como los obesos y diabéticos. Estos van a ser los pacientes que se van a considerar dentro del grupo de riesgo y que van a recibir de forma gratuita la vacuna contra la gripe. ¿Cuándo hay que darse entonces la vacuna contra la gripe? ¿Cuánto antes de la llegada del invierno que suele ser la estación que más relaciona con este virus? Es la época donde más se propaga este virus, pero para estar debidamente protegidos es necesario que durante el otoño las personas comprendidas en estos grupos específicamente y también el resto de la población comiencen a darse, se acerquen a los hospitales y a los vacunatorios para aplicarse la vacuna porque el organismo tarda entre 15 y 20 días en desarrollar los anticuerpos tras recibir la inmunización. Entonces, la mejor manera de generar el efecto rebaño de alguna manera que significa que cuanto más gente esté vacunada, menos riesgo hay de enfermar a toda la población porque lógicamente va a haber menos propagación de este virus. Sí, más gente inmune. Entonces, claro, hay que hacerlo lo antes posible, por eso se empieza a hacer la campaña desde ahora para dar tiempo porque como mínimo 15 o 20 días antes de que comience el invierno se recomienda que ya estén todos vacunados. Antes hablabas, Karo, sobre los factores de riesgo o las personas que mayor riesgo tienen, jubilados, los menores, los chicos que están en edad escolar, el tema del contagio. Sí. ¿Adultos también tienen que darse la vacuna de la gripe? ¿Es obligatoria? ¿No lo es? ¿Es recomendable que lo hagan? ¿No tanto? Es recomendable que lo hagan. Obligatoria no es porque no está dentro del calendario de vacunación obligatoria, como hablábamos, por ejemplo, hace un par de semanas, de las vacunas que están en el calendario para los chicos especialmente. Esta no es una vacuna que se encuentra dentro del calendario obligatorio, pero es recomendable dársela porque previene de las enfermedades por influenza y se aplica una vez al año únicamente. En el 2013, la formulación de esta vacuna contiene las cepas de la influencia A, que es H1N1, la que fue la de la gripe A, de la gripe aviar, y también de la que es H3N2 y la B, siendo las dos últimas las que se incluyeron en esta nueva vacuna. O sea que la vacuna contra la gripe también previene la gripe A. Exactamente. Es una vacuna que contiene ya lo que serían los anticuerpos contra esta nueva enfermedad que se propagó durante el último tiempo y es, decimos, una vacuna que se da anualmente porque los virus de la gripe en circulación van cambiando año a año y esto es lo que hace que la cepa que se da en la vacuna vaya cambiando. Esto, decimos, se incluyen nuevas cepas y va variando los tipos de inmunización que se van dando en cada año en la estación donde se produce la gripe, como fue ocurriendo este año con lo que es la vacuna de tipo B del virus de la gripe. Entonces, decimos, no hay que olvidarse que siempre es mejor prevenir en el otoño, comenzar a darse la vacuna, por eso la campaña comienza ahora, no hay que olvidarse que los factores, las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo deben hacerlo cuanto antes y quienes están incluidos van a tener la vacuna gratuita en todos los centros de vacunación del país. Y tampoco duele tanto, ¿no? No, no duele nada, es un pinchazo pero que te puede prevenir y curar de una gripe. Carol Bornos, con la información de salud, la gripe, el tema que vuelve durante cada invierno y la campaña obligatoria y gratuita de vacunación contra la misma.